Esto coincide con una relación que le está manteniendo con una chica mucho más joven que él, de unos 17-18 años, Tracy, que le llena bastante, pero digamos que no se implica demasiado en ella después de haber tenido dos divorcios. Y es en ese momento, en esa coyuntura sentimental y también espiritual donde se encuentra con Mary, el personaje de Diane Keaton, la que en aquellos momentos era su mujer, una chica bastante atractiva, también muy inteligente, muy culta. Entre ellos surge una pasión o más bien una comprensión mutua que les llevará a una autoexploración bastante grande y también a un disfrute de las delicias que la ciudad les aporte. Pues así es, vamos a escuchar un clip de la película. Una idea para un cuento corto, sobre las gentes de Manhattan que se están creando constantemente verdaderos e innecesarios traumas neuróticos, porque eso les libra de enfrentarse con otros problemas de carácter universal de más difícil solución. Tiene que ser optimista, eso es. ¿Por qué vale la pena vivir? Esa es una buena pregunta. Bueno, hay ciertas cosas que creo que hacen que valga la pena. ¿Como cuáles? Pues, por mi parte, yo podría decir que Groucho Marx, por nombrar a alguien, y Jimmy Connors, y el segundo movimiento de la Sinfonía Júpiter, y Louis Armstrong y su grabación Potato Head Blues, y algunas películas suecas, claro, la educación sentimental de Flaubert, Marlon Brando, Frank Sinatra, esas increíbles manzanas y peras de Cézanne, los mariscos de Samus, el rostro de Tracy. Pues habéis escuchado un clip de Manhattan, yo creo que es, bueno, una declaración de intenciones de lo que quería hacer Woody Allen con esta película, ¿no? Aparte de un pequeño catálogo de todas sus influencias y todas sus pasiones que se ven, muy reflejadas en esta película. Bueno, pues sí, es un diálogo bastante ecléctico, con multitud de referencias, de hecho, toda la película es un vasto vergel de referencias, pues, al arte, al cine, a la psicología, a la política, incluso, que, bueno, hace que sea todo un festín para los buscadores de detalles y de guiños, y, bueno, esta escena ya cerca del final de la película, creo que es todo un compendio de lo que, tanto de lo que él siente hacia su ciudad, hacia lo que le hace sentir, las gentes que le hace recordar, como también una declaración de intenciones respecto a la propia película, ¿no? Lo que Woody Allen quería hacernos sentir con esta cinta, y yo creo que lo consigue sin ningún esfuerzo, prácticamente, porque es de sus películas más conmovedoras, yo diría. Sí, desde luego, y aparte, todos estos guiños, estas referencias, se van desarrollando, no solo a lo largo de esta película, como, sobre todo, se habla de Bergman, de todas estas referencias que ha dicho, sino a lo largo de toda su filmografía, irán cada vez más desarrollándose poco a poco, ¿no? Incluso, en esta última película, si la cosa funciona, creo que aún se desarrolla un poco de Bergman, y de los autores de música clásica, sobre todo, pero, bueno, Woody Allen, es conocido por casi casi interpretarse un poco a sí mismo, y esto le da pie a poder desarrollar una teoría de sus propios gustos, ¿no?, en la pantalla, y a que lo vayamos conociendo título tras título, las influencias, bueno, que le han marcado, no como a otros cineastas, como puede ser Tarantino, que hace guiños a las películas, sino, lo dice claramente, ¿no?, el personaje pone en su propia boca, pues, que le marca Bergman, le marca tal pintor, como Cezanne, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, también compositores como Gustav Mahler, que sale bastante a lo largo de la película, pero, bueno, muchos han dicho que Woody Allen es el artista total, en lo que a cine actual se refiere, sobre todo, pues, por este egocentrismo del que hace Gala, ¿no? Todas sus películas son, en cierta forma, una, un método de autoexploración de sí mismo, y de plasmar sus fobias, y sus filias, y su ego en pantalla, ¿no? Es, el autor perfecto, ¿no?, porque sólo habla de aquello que él puede o quiere entender que es sí mismo, y, por tanto, pues también protagoniza gran parte de su filmografía, haciendo, pues, básicamente de sí mismo. Yo creo que quizá en esta película, en esta Manhattan, y también en Desmontando a Harry, que sería un poco su autobiografía paródica, nos encontramos con el Woody Allen más real, ¿no?, el más próximo a lo que es la realidad de ese hombre, y no ante un personaje cualquiera completamente inventado. Pues así es, yo creo que, bueno, ningún director es capaz de, o guionista, de escribir algo totalmente inventado, ¿no? Siempre habrá referencias, o se verán reflejadas sus vivencias, lo que pasa es que Woody Allen, pues las plasma sin ningún pudor, ¿no?, como ya hemos dicho, pero bueno. bueno. ¡Gracias!